Los trabajadores del sistema bancario granmense celebraron su día este 13 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario 62 de la nacionalización de la banca y el Día del Economista y Contador Cubanos. En la cita que tuvo lugar en el Parque Museo Ñico López fueron reconocidos trabajadores con más de 5, 10, 15, 20 y 25 años de labor. Además, por los resultados alcanzados, que se centran en la mayor cartera de personas jurídicas, productores agropecuarios, TCP y maipimes y carteras de créditos de nueva política y por ser las de mayor volumen de tarjetas magnéticas que han emitido para diversos sectores poblacionales, entre otros aspectos, fueron reconocidas las sucursales más destacadas que resultaron las 7512 Yara, 7432 Perucho Figueredo y 7462 Nuevo Bayamo. También se entregó la distinción Enrique Jard Dávalos a cuatro trabajadoras con más de 20 y 25 años de labor por mantener una actitud destacada con resultados sostenidos. De ese gran más sería María Reyes Casate para el sistema informativo de la televisión cubana.